Y aquí estamos de nuevo con una aparición masiva de Hippodon. Siendo un Pokémon bastante agresivo, se me hizo un poco difícil capturarlos todos. Al encontrar esta aparición, guardamos la partida y empezamos capturando estos primeros 4 Hippodon que hay en el mapa. Hay que asegurarnos de que solo sean los primeros 4, pues estos son los que contienen la semilla. Las apariciones masivas no tienen segunda ronda y el Shiny se genera si seguimos los pasos correctamente desde el primer Pokémon. Así que una vez capturados los primeros 4, continuaremos capturando el resto de la manada para saber la cantidad total de los Pokémon que tenemos en esta aparición masiva. Esto puede variar ya que las apariciones masivas pueden tener entre 10 y 15 Pokémon. También tienen una probabilidad de que siguiendo un patrón obtengan un Pokémon Alpha Shiny. Que sea un Pokémon Alpha con buenos hips, que solo sea Shiny o que no esté disponible ningún Shiny en la aparición. Y una vez capturados todos los Pokémon, volveremos a donde el profesor Lavender para que nos diga cuantos Pokémon hemos capturado. Y para mi fueron un total de 10 Hippodon. Ahora tendremos que volver a la villa e iremos directamente a los Redilies. Pues tendremos que acomodar los primeros 4 Hippodon que capturamos en una caja vacía. Así será más fácil seleccionarlos a la hora de transferirlos al bot para que éste pueda encontrar la semilla oculta de estos 4 Pokémon. Y nosotros ubicaremos el cursor al lado de los 4 Hippodon para que cuando vamos donde Changa aparezcamos justo en esta caja. Usamos un traslado en el mapa para cambiar nuestra posición y estar un poco más cerca de Changa. Así poder realizar nuestros intercambios con el mod. Una vez aquí vamos a hablar con ella y le vamos a dar jugadores lejanos. Abrimos el bot que les dejo en la descripción. Cada uno tiene un comando diferente. Para este es signo de dólar ED. El bot nos mandará un mensaje privado dándonos el código de intercambio. Y en nuestra Nintendo Switch colocaremos el código que nos ha dado para realizar el intercambio. Una vez hecho esto vamos a establecer conexión con el bot. Recuerda que para hacer este proceso necesitas la suscripción de Nintendo Switch Online. Una vez conectado con el bot este nos pedirá que le mostremos los 4 primeros Pokémon que hemos capturado. Esto simplemente lo haremos pasando el cursor por encima de cada uno de ellos. Al terminar el bot automáticamente cancelará el intercambio. Y nos enviará por mensaje privado los 4 Pokémon que le hemos mostrado. Esto con el fin de poder calcular la semilla inicial. Le daremos que sí. Y luego de unos pocos minutos el bot nos arrojará un número bastante largo. Esta es la semilla que utilizaremos para encontrar el patrón que necesitamos para generar nuestro Pokémon Shiny. Ahora iremos a la página web. Esta también se las dejo en la descripción para que puedan acceder fácilmente a ella. Y una vez aquí iremos donde dice MMOs. En donde dice Seed pegaremos nuestra semilla. También seleccionaremos la cantidad de Pokémon que nos salieron en la aparición. Y marcaremos la casilla de Normal o Bricks Only. Esta nos desbloqueará la cantidad de Pokémon que podemos seleccionar. Y además determina que no hay segunda ronda. Ahora seleccionaremos el tipo de Pokémon que estábamos buscando. En mi caso Hippodome. En mi caso nos arroja solo un resultado. Este es el patrón que tenemos que seguir para poder obtener a este Hippodome Shiny. Ahora procedemos a cerrar el juego y cargar la partida. Así que iniciaremos nuevamente para restaurar el archivo de guardado. Y así quedar en el punto donde estábamos antes de hacer todo el proceso. Es hora de iniciar y seguir el patrón para así poder obtener nuestro Pokémon Shiny al final. Así que les dejaré en cámara rápida como lucho con todos los Hippodome. Para que puedan ver el proceso paso a paso y ver el juego de las... No, mentira. Solo porque me derrotaron el equipo dos veces. Y luego de derrotar a este mi equipo, es hora de atraer un grupo más grande. Así que se nos vienen cuatro porque no lo puedo evitar. Y decidimos luchar contra ellos. Y luego de perder a la mitad de mi equipo, por fin logramos derrotar a los siguientes dos Hippodome. Así que vamos a aprovechar este momento para darle algunos revivir y restaurar mi equipo. También le daré algunas super pociones. Y luego de estar curados, es hora del siguiente encuentro. Pues esto con Hippodome no acaba. Y es hora de enfrentar a uno solo. Así que vamos a utilizar un Hidropulso y de un solo ataque de estilo fuerte lo derrotamos. Este fue bastante fácil. Y es hora de enfrentarnos a los cuadros. Pero se me atravesó esta hojita y recibimos todos los ataques y casi nos vuelven mierda. Y al final, malherido y todo, logramos iniciar el combate. Pero teníamos un Gastly infiltrado, así que nos tocó huir y volver a iniciar el combate. Logramos capturar los cuatro Hippodome, pero además estaba el Gastly como... Soy mi Hippodome, perro. Así que fue un combate bastante largo. Y se lo resumiré un poco solo cuando derrotamos cada Hippodome. Al final quedando solo el Gastly. Y haciéndome cara así como de que manos te van a faltar para pelármela. Y decidimos huir del combate. Y con esto habríamos terminado el patrón. Así que el Shiny debería aparecer en este momento. Y así logramos que apareciera nuestro Hippodome Shiny. Y ya solo nos queda capturarlo. Así que le tiraremos una bola pegajosa. Luego de una pequeña bola. Y antes de morirnos... Verificamos que esté capturado y volvemos a la base. Y aquí estaría nuestro Hipopótamo Shiny. Y la forma de obtener Shiny o Shiny Alpha de apariciones masivas. Es muy diferente a apariciones supermasivas. Y si quieres ver contenido diferente, sígueme en Instagram. También estamos en TikTok. Y mientras le das click a mi siguiente video, dale like, crack, suscríbete y activa la campanita. Y nos vemos.